Jineteadas y estas 10 fechas que hoy tenemos a lo largo del ancho de la provincia y cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2002 había solamente una barra dos tiene que ver con algo que para nosotros es fundamental que es la identidad provincial y no hay ninguna duda que estas fiestas gauchas, que la fiesta que se desarrolla en estos predios de Doma tiene que ver con la tradición reenegrina, con la identidad provincial, con la integración provincial que nosotros pregonamos como gobierno provincial y por eso las acompañamos, estamos presentes una y otra vez y vamos aumentando la cantidad de fechas en función de que va tomando volumen y teniendo en cuenta que esto es la previa para lo que es el evento de Jesús María y eso es realmente importante para la provincia. Cuando hablamos de integración provincial hablamos de que todos los reenegrinos puedan participar puedan ser parte de lo que significa nuestra identidad y sin límite de distancia entonces cuando nosotros regionalizamos hacemos que haya mayor participación, mayor igualdad de oportunidades y tengamos una provincia donde no haya ciudades más importantes que otras sino que todas sean iguales. Es importante por el tema de que es un campeonato rionegrino, nosotros que concurrimos a todos los campos de Doma eso lo vemos y si nosotros en primer lugar están los jinetes, la integridad de ellos con un seguro y con un buen premio con una buena atención que es lo que ellos se merecen y les va a acompañar a los chicos, eso es lo que ellos necesitan porque nosotros somos los que más impulsamos a los chicos y acompañan a nuestra delegación a Jesús María porque son muy buenos chicos los que van. Pedimos a la provincia que los acompañe siempre para poder realizar estas fiestas que es lo que el público espera y se merece de parte de todos nosotros. Pedimos a la provincia que los acompañe siempre para poder realizar estas fiestas, las 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 fiestas. Pedimos a la provincia, las fiestas, 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 las fiestas